Que Memo ha subido un nuevo video Oh my god Que tal a todos chicos y chicas Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos A este nuevo video Y el día de hoy nos encontramos aquí en un juego peculiar Y antes que nada quiero pedir disculpas porque Este fin de semana no subí video Y la verdad no tuve mucho tiempo Pero bueno, el día de hoy estamos en Cursors.io Así es, los juegos de ahorita ya andan Terminado con .io, que si primero Son bolitas como Agario, luego Serpientes como Slyther Y tanques En 10.io, pues que más faltaba Que seamos un puto mouse de mierda Que vamos a ir a controlarlo Y donde estamos aquí, como se llama el juego Cursors.io, así que vamos a empezar Ok Nosotros somos este cursor que estamos Aquí, este amarillo Si, porque si no tuviéramos esta marca Sería todo aquí una locura Básicamente los otros son jugadores y tenemos que irlos moviendo En el laberinto hasta llegar al cuadrado verde que ven allá Por allá al fondo A ver Que esto es un poco jodido de mover A ver, que se me va el mouse Ahí está, perfecto Hacer ruedas, pero bueno A ver, ¿de dónde es? Ah, vale Y estos puntos aquí Cuadraditos Estos puntos ¿Qué estoy diciendo? Estos cuadrados azules de colores que ven aquí Bueno, son como ¿Dónde estoy? Son como, como en serio Son como botones Que al presionarlos Se abren esos pases de ahí Ya sea el amarillo con el amarillo Que bueno, ahorita no puedo pasar Porque nadie lo presiona Y el azul con el azul Y así sucesivamente Y aquí empieza lo jodido Aquí Tenemos que movernos Pero sin tocar Lo rojo La parte roja Porque si nos movemos Nos regresamos al principio del mapa Y nadie cree eso Bueno, ahí como me acaba de pasar Pues me cago en mi vida Y vuelto otra vez al inicio Pero bueno No hay que rendirnos A ver, a ver Esta parte es fácil Esta parte es fácil A ver Aquí ya empieza un poco lo jodido Lo jodido No, el mouse A ver A ver A ver Vamos a concentrarnos un poquito Y vamos a movernos bien Simplemente Hay que palmarla A ver Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba El problema Es que Se me acaba El pad del cursor Y pues ya no pongo Para donde moverlo A ver Que esto en serio No está tan complicado Es que no No me concentro A ver A ver A ver A ver Lentito Lentito Y seguro vamos a llegar mañana Dios A ver A ver A ver Que esto si se puede Esto si se puede A ver Lo que tenemos ahí Se me acaba el pad Se me acaba el pad Pero llegamos Uy Y aquí viene lo jodido Aquí viene lo jodido A ver A ver A ver Lentito 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 Que rebasamos al otro Que el otro está en plan Dios ¿Qué hago aquí? A ver Uy Uy Que cerca 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 Que se yo Se me acaba Se me acaba el pad Ahí está Lo tenemos Y ya pues Aquí si muero Es que de verdad Soy un top A ver Pues estamos por aquí Es en el verde ¿No? Ah Ahí está Ah no A ver No es aquí Me cago en mi vida Ahí está Bueno Aquí tenemos otro laberinto Que aquí ya las zonas Cosas están en gran Ya no nos hacen nada Pero bueno Qué currada Que ahora sea Con cursores En plan No vamos a matar Una cabeza Y vamos a jugar Con bichos cursores A ver ¿Para dónde es? Ah bueno Aquí no es Aquí tampoco es Ahí hay un tipo Escribiendo Algo que Vamos a ver A ver ¿Para dónde mierda es? Bueno Aquí tampoco es Bitch A ver Coño ¿Dónde es? A ver Aquí Menos Ajá Qué bueno El último Ah ya está A ver ¿Dónde estamos? Ah vale Subimos por aquí Por aquí también Bueno Es que uno tiene que sacrificarse Y apretar La madres azul Vamos Algún No que sé Dígne de nosotros Venga a apretar la azul Por favor No Pero ¿Qué hago? ¿Para qué me voy para arriba? Si bien pude esperar Al tipo de allá Ahí está Perfecto Estamos A ver Tenemos que llegar A lo breve ¿Y por dónde mierda Vamos a hacer? ¿Y cómo mierda Vamos a llegar por allá? Bueno No tengo ni puta idea Claramente Se los digo Que no tengo ni puta idea De cómo ir por allá Pero bueno Vamos a perdernos Un rato Por aquí Vamos 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 Que ya casi llegamos Que ya casi llegamos La verdad que El que programó esto Dijo Mira No me voy a quemar la cabeza Vamos a hacer un laberinto Más tu personaje va a ser un cursor Y ya está O sea No se quema la cabeza O sea Es un simple cursor de mierda Y ya está Aquí Si no te pones abusas Te dejan botar Ahí está Nos abren la puerta Perfecto Ya todo el mundo subimos Espérate que si subo ya No 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 Me quede Me quede Me quede Me quede Bueno Ahí va otro Perfecto Listo Ah vale Que aquí quedan un montón de clics Ya que igual Vale Sube 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 Oh ahí está A ver Estamos aquí Ahora para donde Para donde Vale Vamos para acá entonces Pero sube campeón Que si no subes Aquí no me va a quedar Toda la vida Dios ¿Qué es esto? Esto es para quebrarte De la cabeza Realmente A ver Creo que es a cualquier punto Es de verdad A ver Vámonos por aquí Ah mira Aquí está Aquí está ya Perfecto A ver ¿Por a donde mierda Tenemos que ir? Vale vale Creo que es que mi ratón No tiene muchos DP Y así que no me voy a ver De la mierda A ver donde estamos Perfecto Aquí tenemos que esperar A que estos locos Abran las de barra Mientras nos quedamos Uff Que la habían abierto Y no me di cuenta Ahí está A ver A ver Uy Que ahí me metí Vamos Vamos Que llegamos de milagro A ver ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que? Ah vale Que tenemos que agarrar por aquí Va Pero si bajas No te lo he dicho A ver Que vamos por aquí Dios Este es un jodido La de mi Espérate que me cuesta mover Me cuesta mover Se va como un poco lento Pero bueno Ya hemos llegado Y perfecto Ahora que Ah vale Que tenemos que dividirnos Para que uno vaya Cada color Cosa que no vamos a hacer nosotros Porque si vamos Nos vamos a quedar aquí Para toda la vida Y no quedamos así Vale Ya vieron la amarilla El rojo apenas va a llegar El morado también El rojo igual Y ahora solo faltaría Uno de color A ver El de rojo Uy Aquí Es pura vuelta Es pura vuelta Es pura vuelta Es pura vuelta No Que no me puede Es que soy tonto Ah vale Que ya Vamos a ver si tenemos que llegar No 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 Uff Ahí está Perfecto Hemos llegado Los penes En cursos Punto Es que la dibujan En serio Bueno Vamos a dibujarlo Madre de dios Ahí está Que me ha pasado Dios Pero que es esto Estoy solo Estoy yo solo Oh my god Mira Esto y resolverlo Yo esto no nos va a poder O sea Como no llegue más gente No vamos a lograr Hacer Bueno chicos Espero les haya gustado El video La verdad Estamos esperando aquí Un buen rato No ha entrado nadie más Así que pues Digo yo que ya no va de vaso Entrar y me quedo aquí Todo encerrado Y bueno Resolver esto Yo solo no voy a poder Así que espero les haya gustado No olvides dejar tu gran manita De arriba Suscribirte Compartir el video Y bueno A partir de ahora Voy a empezar a hacer el video Los fines de semana Ya que pues Mi tiempo No es muy favorable Que digamos Y mira Ya empezaron a llegar la gente Bueno pues ya llevo mucho tiempo aquí grabando Y espero que les haya gustado el video Ya sabes no olvides seguirme en mis redes sociales Que están activos en la descripción Soy más activo en Twitter Así que sígueme en esa cuenta Así que nada chicos Nos vemos en este siguiente video Vamos a poner un último tema Vamos a poner un último Venga Que bonito Que bonito Nos vemos Hasta la próxima chicos Adiós